¿Qué hace, qué genera que Argentina esté convertida en una potencia mundial del fútbol? Hay una estructura, es decir, más allá del talento que puedan tener los chicos, pero también se trata de formación, se trata de una práctica que llegó para quedarse y que... Increíblemente los éxitos, aunque lo de éxito en Argentina en el caso del fútbol muy relativo porque nos caracteriza un exitismo absoluto, entonces, o campeón del mundo o perdedor absoluto. Messi hasta hace poquito, hasta la última Copa América ganada en Brasil contra Brasil, bueno, lo presentaban en los medios como un gran jugador, pero un tipo fracasado, por lo menos con la selección nacional, por no haber conquistado un título mundial, a pesar de haber realizado dos finales, antes de esa Copa América, dos finales de Copa América, las dos perdidas contra Chile, y una final del mundo contra Alemania en 2014 en Brasil, perdida en el segundo tiempo complementario por milímetros en un partido muy disputado. Pero bueno, entonces, ¿por qué el fútbol argentino, y quizás incluso el fútbol brasileño también, ¿por qué tan exitoso o tan bueno? Y quizás algunas preguntas sin respuesta. En el caso de Argentina, seguro que un fútbol exitoso, a pesar de las condiciones estructurales e institucionales de la Asociación de Fútbol Argentina, corrompida hasta el tuétano, la corrupción de los clubes, a veces la falta de pago de salarios, quizás la única explicación aparezca por una pasión verdaderamente alocada, a veces un poco exagerada, porque en los medios, por lo menos en Brasil también, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en la televisión aparecen más programas de fútbol que, por ejemplo, de geopolítica, cosas para nuestras sociedades más relevantes en el caso de la toma de decisiones, por lo menos, y debates de horas y horas sobre fútbol. Para mí apasionante, porque yo es futbolero, pero si vos con eso, y a la vez con un 40% de pobreza y ninguna discusión en los medios sobre eso, bueno, evidentemente algún problemita por ahí. Pero bueno, una locura, entonces, muy muy popular el deporte, y quizás de ahí la explicación, pero no puedo responder mucho más que eso, porque esos éxitos aparecen a pesar de las paupérrimas condiciones institucionales y estructurales para el desarrollo del deporte, y de hecho en los otros deportes, Argentina no presenta una situación tan privilegiada o éxitos comparables, es bueno, precisamente por eso, porque los pobres deportistas no pueden, en condiciones a veces casi amateur, contra deportistas súper preparados, patrocinados de países con más recursos, o incluso, si no tantos recursos, por lo menos una estructura como Cuba, ¿sí? Cuba, un país empobrecido por el embargo principalmente, pero con un programa de desarrollo de deportes a partir del cual conquistó infinidad de medallas doradas en los Juegos Olímpicos. Bueno, Argentina no, pero en el caso de fútbol increíblemente sí. Pero ojo, que México también, con una tradición futbolera muy grande, Jesús, yo soy muy respetuoso del fútbol de México, un país siempre con buen trato de pelota, con muchísima pasión, mis amigos mexicanos súper futboleros, quizás un pasito por detrás en cuanto a éxitos de Argentina y de Brasil, pero participan todas las Copas del Mundo, campeón en muchas oportunidades de torneos importantes, incluida la Copa América, así que yo no lo caracterizaría de ninguna manera como un país poco exitoso en el fútbol. Mira, ahora que tocas este tema, quisiera hacer una crítica a los comentaristas de las televisoras, que entendemos que hacen polémica barata porque a la gente sí le gusta el amarillismo, entendemos que hacen política barata de agarrarse a gritos y sombrerazos, pues porque a la gente le gusta, la gente así discute en las fiestas, ¿no? Con cerveza o con alcohol, de por medio, la gente grita, no se deja imponer nada, o sea, no se callan para que el otro hable y cuando este habla, el otro grita y entonces se hace un diálogo de sordos, lo que se le llama en la teoría, en estas teorías de Habermas, de la comunicación, hablaríamos del diálogo de sordos, ¿no? Y bueno, y así se comportan los comentaristas de Fox, Sports, de Televisa, allá en Argentina, me imagino que también ven como todas estas cadenas hispanas, Telemundo, tal, tal, pero a mí me parece que a veces son hasta ridículos porque no dicen la verdad de las cosas, por ejemplo, de la corrupción, de entrenadores que le cobran dinero a los futbolistas para debutarlos, de, por ejemplo, que hay representantes que tienen hasta 10, 12 o 15 representados y a veces hasta algún director técnico es representado por un representante y cuando uno no entiende por qué llevas a tal o cual jugador, por qué no debutas a tal o cual jugador, por qué no, pues porque es el mismo representante que hace equipo con el director técnico y con otros 10 jugadores que además tienen regalías, mucha ganancia económica de por medio, etcétera, que evita que los mejores realmente participen y que le quitan al técnico esta estrategia de la que tanto se habla, de esta estrategia de juego, de cómo juegas con un 4-4-2, con un 4-3-3, o cómo juegas. Bueno, finalmente, si el mafioso, el representante, el que lucra, los dueños de las empresas, digo, de los equipos de fútbol que tanto lucran con esto, te imponen dos o tres jugadores, pues que no te dejan dar el mejor rendimiento, pero luego ves que esto no aparece en los comentarios de estas cadenas de televisión, porque luego los mismos dueños de esas cadenas de televisión son dueños de equipos de fútbol que les interesa que lleves a un jugador aunque no esté, digamos, en pleno rendimiento. ¿Esto también se da en Argentina? La relación entre fútbol y en política que, sí, comienza tan atrás en la Argentina como, sí, como desde los inicios en fútbol, como desde que el fútbol aparece como fenómeno de masas, inmediatamente la política ahí establece vínculos, si querés uno directo, Jesús. ¿Cómo pudo Mauricio Macri, el expresidente Mauricio Macri conquistar la presidencia en Argentina? Gracias a su paso por la presidencia de mi club, lamentablemente. Y en sus memorias él recuerda precisamente esto, que supuestamente él, un fanático de Boca, pero no, en realidad la llegada, el desembarco de él en Boca como presidente representaba parte de su proyecto político después de Boca, nada más y nada menos que realizó el salto primero a la gobernatura de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, y después a la presidencia de la Argentina. Durante, cosas más trágicas aún que esas, durante la última dictadura en Argentina, en el 78, un mundial organizado para el lavado de cara de una dictadura genocida en Argentina, con campañas, recuerdo el eslogan de esa campaña, ante las denuncias por violación a los derechos humanos, terribles, bueno, con campañas internacionales de los argentinos somos derechos humanos, y algunos recuerdan en los centros de tortura, en esos campos de concentración, en los centros de tortura con los prisioneros capturados por este gobierno militar, en los momentos de los partidos, con la radio encendida, establecían el volumen lo más alto posible para que con el grito de gol y el ruido de la hinchada de fondo, los vecinos, los gritos de dolor de los torturados no alcanzaran a los vecinos. Así que, cosas horribles también en la historia del fútbol, y el fútbol, como todo en este mundo actual nuestro, representa un negocio a escala global en el marco del neoliberalismo, y está caracterizado por todas las cosas malas de ese orden económico, político y social, incluido por el carácter mafioso a menudo del neoliberalismo, también lo presenciamos en el fútbol, pero, bueno, detrás de esto aparece también, así como muchas veces las instituciones religiosas cometen crímenes, también desde las cruzadas en adelante, bueno, no por eso la pasión de chicos, chicas, nuestra por el fútbol, ese amor real por algo tan valioso como el deporte, como la competencia, como una creencia religiosa sentida desde adentro también, eso no desaparece de alguna manera, entonces, parafraseando a Maradona, la pelota no se mancha, a pesar de todos estos chanchusos y estas barbaridades ciertas, la pelota no se mancha. Perfecto, oye, yo no me quiero quedar con la duda, ya para pasar a nuestro issue of concern, ¿Messi o Maradona? Uf, qué pregunta, para mí mi corazoncito, yo los quiero a los dos, obviamente, para mí, el Diego, como lo llamamos nosotros, es el más grande de todos, pero es cierto que Messi, además de su talento comparable al de Maradona, realizó una carrera de cuántos años, ya desde hace cuántos, desde los 18, 19 años, aparece en la cima del fútbol mundial, a los 34 años, Diego, bueno, sí, con un talento fuera un extraterrestre, pero, claro, sus mejores años, los años en la cima del fútbol mundial, representaron algunos años, bueno, después Pobre comenzó con los problemas también personales, con su problema de adicciones, y demás, así que, difícil, sí, eso como rubias o morochas, es cuestión de gustos, Susa. Yo, nada más, yo diría que Messi, sí, y solo sí, llega a ganar el mundial, porque ahí sí, Diego, Armando Maradona es campeón del mundo, aunque la carrera, en términos de ética, es muchísimo más limpia la carrera de Messi, ¿no? Siendo sinceros. Sí, en términos de ética deportiva, pero cuidado, porque Diego siempre recordó sus orígenes, nunca abandonó esa rebeldía contra los poderosos, ¿sí? desde la rebeldía de el pobre contra el rico, hasta la rebeldía del sur pobre de Italia, en el Napoli, o mi club, Boca, un club de orígenes obreros, contra nuestro archivo rival, River, mucho más burgués, o el sur de Italia con el Napoli contra el Milan de Berlusconi, y después en sus adscripciones políticas, él siempre apareció con los de abajo, y por eso a mí me maravilla que a veces en mis clases con alumnos de cualquier lugar del mundo, incluso de lugares como muy lejanos de África, de Arabia, Diego genera una identificación inmediata, y quizás por eso, por esa, de alguna manera, esa representación de los pobres, los sometidos, revelados contra los dominantes, más allá de todas las contradicciones en su vida, y de su problema, el problema de las adicciones, un problema propio de él, él nunca generó ningún mal a otra persona con su adicción, sino contra sí mismo, por eso, en términos de ética deportiva, quizás no por eso, pero en términos de ética política, bueno.